La Asociación Nacional de Televisión Los medios de comunicación que requieren para su funcionamiento el uso de bienes públicos, como lo son la radio, la televisión, suponen que el Estado facilite su creación y operación con total transparencia y sin discriminaciones arbitrarias o ideológicas. El pluralismo de los medios es garantía de una sociedad diversa y plural. La experiencia demuestra que quienes temen al escrutinio público buscan formas para coartar la libertad de expresión, intervenir la línea editorial y de programación de los medios y afectar el pluralismo.